La empresa agropecuaria Roberto Esteves Ruz, líder del programa Ganadero en Granma, fue la sede de este activo juvenil donde se dieron cita cerca de un centenar de jóvenes campesinos. Aquí se analizaron los resultados de trabajo en las unidades productivas, enfatizando en aspectos como la contratación de fuerza joven, no solo para las labores del campo, sino en unidades que se van creando en las propias bases como las mini-industrias, que han generado cientos de empleos en varias comunidades al tiempo que cierran ciclo productivo. También se discutieron las acciones de superación, promoviendo el vínculo con la Universidad de Granma y sus cursos por encuentro para trabajadores, a los que se han insertado decenas de productores de todos los municipios. Igualmente fueron expuestas varias experiencias positivas para el incremento de rendimientos, entre ellos el movimiento Sembrar Conciencia y la producción propia de alimento animal. En este sentido fue elogiado el productor Ramón Luis Rojas, un joven que desde los 18 años se hizo a la porcicultura con 150 cerdos y hoy prepara condiciones para llegar a una masa de 300, produciendo en 5 hectáreas el sorgo, la soya y otros cultivos que potencian la base alimentaria de sus animales. El ministro de la Agricultura, Idael Pérez Brito, comentó la necesidad de potenciar el extensionismo, una práctica que ha sido muy favorable en el mundo para lograr incrementos productivos y motivar a los campesinos que inician. En este escenario fueron reconocidos productores destacados y aquellos que han sido vanguardia en el trabajo del campo. Catiusca León, en directo. Catiusca León, en directo. Catiusca León, en directo. Gracias.